En la mañana de este 15 de julio, el Gobierno Nacional decidió aplazar lo que sería el tercer Día sin IVA en Colombia, que estaba previsto para el próximo 19 de julio. El Día sin IVA ha demostrado ser una herramienta que contribuye a reactivar la economía y el empleo, escribió el presidente Iván Duque en su cuenta de Twitter. Sin embargo, tal y como explicó también Duque en su publicación, la decisión de aplazar esta jornada se tomó en pro de respetar las medidas que aplicaremos con gobernantes locales para enfrentar la pandemia de COVID-19 en el país. Cabe recordar que ciudades capitales como Medellín, Cali y Bogotá ya han anunciado varias medidas de aislamiento obligatorio que ya iniciaron o iniciarán este fin de semana. Esta restricción en la movilidad de las personas habría significado una disminución en las compras en relación con los otros días sin IVA ya realizados, 19 de junio y 3 de julio. Por esto, la Federación Nacional de Comerciantes, Finalco, en lugar de mostrar una actitud negativa frente a esta noticia, apoyaron la decisión del Gobierno Nacional, asegurando que esta llega en buena hora, pues ya eran bajas las expectativas que se tenían con este día sin IVA. Queremos manifestar que las circunstancias no están dadas para que efectivamente sea un día representativo para el comercio y para beneficio de los colombianos", señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, en declaraciones recogidas por el colombiano. De acuerdo con información dada por José Andrés Romero, director de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, en los primeros días sin IVA, el comercio en el país logró ventas por 5.4 billones de pesos, lo que según Romero simbolizó casi cuatro veces más de lo que se vende en un día normal, 1,4 billones de pesos. Sin embargo, aún se desconoce cuál será la nueva fecha destinada para la realización del tercer día sin IVA, aunque se espera que sea en los meses de agosto o septiembre, cuando el pico de contagios por COVID-19 ya haya empezado su deceso en Colombia.